Encontramos todo una delicia de vidria sobre la avenida ermita de la belleza de Palapa. Se llama Vidria del Paisa y todos los miércoles tienen sus platos al 2x1. Una de las cosas que te van a fascinar es que hacen sus tortillas al momento. Y sus salsas no se quedan para nada atrás. Y como ya se lo saben que en este canal somos bien dragones, nos pedimos una quesavidria, unos tacos y una buena michelada porque hacían un buen de calor que estaba bien sabrosa. Como tragar es mi pasión, nos pedimos una torta de vidria con queso, un vidriame y un plato de vidria que no tenía un placer ni toda. Así que no lo pienses más y no dudes en venir porque no te vas a arrepentir. Sígueme para más sabrosas recomendaciones. Hola, les invitamos a Vidria del Paisa. Tenemos 16 años de tradición. Estamos ubicados sobre Ermita, Iztapalapa, en la calle Sur 105. Con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les ofrecemos lo que es el plato de vidria, vidriamen, taquitos de vidria. También tenemos tortas, pesavirria, taco con queso. Y somos los mejores de la zona. Gracias. ¡Gracias!